Música Según el concejal Sindulfo Gómez del municipio de Villa Gatimí, departamento de Canindeyú, casi la totalidad de los 20.000 habitantes de este distrito se dedica al cultivo de la marihuana. Por eso, considera que si el gobierno aplica una política represiva destruyendo plantaciones de marihuanas sin el acompañamiento de programas sociales, provocará una mayor inseguridad en la zona. Música Música El intendente de Villa Gatimí, José Martínez, por su parte, anunció que presentará una querella contra el concejal Darío Díaz por acusarlo de malversar fondos de la intendencia, avalado en un informe de Contraloría que solo detectó faltas administrativas durante su gestión en el periodo 2012-2013. Con orgullo puedo decir que no me faltó un centavo de dinero, no hubo obras fantasmas, lo que tengo es falta administrativa, va a ser aceptado y como por ejemplo pagarle a los concejales su sueldo siempre sin hacer la copia del libro de asistencia. El intendente y los cinco concejales se encuentran de visita por Asunción para reunirse con autoridades del gobierno con el propósito de conseguir una mayor presencia del Estado en esa zona del país. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Génez para ABC Color.